Bajajin chiquitito, sencillo, porque claro, esto es una preciosura pequeñita, eh. Fix, señores, por ahí, Pro. Y señores, modelito, por si lo quieren tener. RecDragon, Fix Pro, K6616 RGB, 60%, señores, eh. Perfecto, señores, y ya vemos que trajo. Tanto para sacar las keycaps como las teclas, porque claro, recuerden que en RecDragon, si se les rompe un switch, lo pueden cambiar. Tecladito, ahora lo vemos. Calco y manual a los RecDragon, como siempre. Cable tipo A a tipo C. Y lo desenrosqué, señores, para conectarlo, para que ustedes lo vean. Lo tiene por un lateral, ahí estamos, el conector. No tiene ningún pass más por acá, ningún hub interno o algo que hubiese estado bueno. Y ahora sí, aprovecho y se los muestro. Miren lo que es esto. Esto es una pequeña obra de arte, señores. Es una belleza con switches RecDragon Red, por supuesto. Lineales sin clic audible, dado que los de clic audible son los blue, eh. Señores, teclas imborrables y moldeadas por inyección de doble disparo. Miren qué bonito, eh. Red. Y acá tenemos la teclita, señores, que dice que no se nos va a borrar. Las teclas tienen material esmerilado y texturizado. Dicen, no deja manchas de aceite ni sudor. Siempre nuestro teclado va a estar limpio. Conexión USB tipo C. Vean, Leo, ya lo vimos, ya me dijiste. Sí, pará. El cable es de PVC, es traíble y también tiene esto. Miren, señores. Conexión por donde. Una belleza. ¿Qué tiene para guardarlo acá? Na, na, na. Impresionante. Ahí, eh. Sin tapita, sin nada, se queda. Una belleza, señores. Y la conexión es USB 2.4 GHz. Pero pará. Si pensaste que te lo dije todo, no. También es Bluetooth. Es Bluetooth 5.0. Y con ese switch que tiene ahí, pasas de un modo a otro. Miren, los switches tienen 45 gramos de fuerza de actuación, eh. Les voy a contar un poco de la batería, ya que les dije que era en alambre. Con 1600 mAh. Con una autonomía de 14 días. Con 6 horas de uso continuo. Y con toda la iluminación encendida. Por si pensabas que tenías que apagarle la vellosidad de las luces, no. Posee teclas multimedia, es un 60%, ya lo sabemos. No posee macro. Obviamente que tenemos todos los atajitos, ¿no? Por supuesto, con nuestra tecla de función, etcétera, etcétera. No posee reposa muñeca, sí, señores. Sí es retroiluminado, como lo estarán viendo. Con hasta 16.8 millones de colores. Señores, 61 teclas, full rollover. Construcción en plástico ABS. Muy rígida, no flexa, no nada, señores. Esto le van a dar a su hermano por la cabeza. No lo hagan, eh. Señores, es anti salpicaduras, eh. Espectacular. Este que yo tengo acá es distribución en inglés. Ya lo verán al lado de la L, que no está la Eñe. El peso, 474 gramos, no pesa nada. Mide 29 por 7 por 10 con 6 con 3 con 5. Tiene patitas antideslizantes con gomitas por ahí. Señores, como lo veo, como todos los teclados de Red Dragon, se lo ve sólidamente construido. Un chichecito hermoso, 60%. Viene en múltiples colores. Este es el preferido de producción que está acá al lado. Muy, muy, muy bonito. La iluminación es impresionante y tiene tres modos, eh. Así que sí, lo pueden usar inalámbricamente. Todo chanfleado así, como lo usen para jugar. Y, señores, se olvidan del cable. Nada, montones de horas de uso. Una belleza. Señores, se ponen fix en la página de Red Dragon. Por supuesto, si van a descargas. Y vamos a descargar el tecladito. Que ya lo vemos que está en negro, está en rosa. Hay varios colores, eh. Con lo cual está muy bueno. Y acá tenemos el software que es básicamente como todos los software de Red Dragon. De hecho, acá me deja cambiar otro idioma. No, solo inglés. Y, señores, macroeditor, profil web, profil varios perfiles. Y acá debemos tener el apartado de luces. Entonces, igual a todos los software de Red Dragon. Con muchísimos, pero muchísimos preseteos de... Vamos a levantarlo un poquito con la mano ahí. Para que lo vean de cerca. Miren, señores. Nah, se mueve. Pero pará, vamos a bajar un poquito la velocidad. Ese, porque como que te mata. Eh. Muy bueno. Muchos efectos. Red Dragon siempre, eh. Siempre con la cantidad de efectos. Miren qué bonito. Ahí la producción se nos muestra. Esto debe tener algún efecto para tocar. Señores, pueden exportar, guardar, guardar todo. Nos tiene acostumbrados a unos software livianitos, pero muy poderosos. Y a una terrible cantidad de colores, por supuesto. Y se ven súper bellos. No. No.